bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativo este segmento tenemos a un invitado muy especial jairo lara que tal como está hola un placer estar acá muchas gracias gracias jairo jairo coméntanos a que usted se dedica bueno trabajo como docente de idioma inglés y el área de informática y pues muy aparte de estas dos áreas las personas me involucro muchísimo también trabajo en el aspecto histórico en lo que respecta a mi ciudad natal gracias jairo le pregunto todo esto porque de hecho parte de lo que usted hace lo que se dedica a conocer la historia que de hecho se está marcando historia en ese momento se encuentra en una etapa de su vida que queremos conocer en el cual le ha llevado a ser escritor pues creo que estar haciendo la recuperación histórica de mi pueblo y plasmar esta en mis respectivos libros está generando muchísima muchísimo tema no entonces ya sea entre las personas de mi ciudad o inclusive pues de todo el país actualmente creo que muchísimas personas están conociendo no sólo de mi ciudad no sino que mis libros reflejan absolutamente mucha nuestra cultura mucho de lo que somos de lo que hemos sido entonces creo que hay muchísimas está nosotros como salvadoreños en bueno hasta este momento no tres de mis cuatro libros publicados tienes el momento entonces ya prácticamente se escribió la historia tenemos plasmados hasta el momento tres libros publicados y uno que ya se escribió pero que está en proceso de publicación si justamente si todo va bien pues comparto el acto acá estaría listo para las fechas de octubre comentamos un poco sobre qué hay dentro de cada uno de los libros los nombres porque aquel interés de redactar de escribir y también de investigar porque lleva también un proceso en el cual no solamente debe de recabar la información sino que también estructurar la compararla que también es parte de los sucesos que al momento de contrastar toda la información eso también se va enterando que hay datos que coinciden y hay datos que se deben de investigar probablemente un poco más para poder en sus libros plasmar cada una de las historias claro con respecto a cada uno bueno comenzamos por tan largo como la vida en el 2015 este libro está centrado en a mediados de 1980 notas tenemos que una época muy conflictiva en el salvador teníamos los sucesos de la guerra civil no tenemos un personaje acá que se llama cuyo nombre es ángel está atravesando una gran cantidad de cosas y al mismo tiempo que está luchando por sobrevivir en este entorno bastante bélico también se encuentra en la situación de cuidar de su madre no que su única familia entonces y al mismo tiempo la historia tiene un juego un salto de tiempo entre 2013 a 2015 y pues 1985 86 y 87 entonces creo que él es la esencia de este libro creo que es el primer personaje con el cual yo me encanté y dije este es mi personaje lo voy a utilizar y es como mi abierto luego tenemos un cuento de mayo un cuento de mayo lo he mencionado muchísimo es el eje es el corazón de mis cuatro libros un cuento de mayo toma lugar a mediados del siglo 20 no estamos hablando del año 1950 51 entonces aquí tenemos una serie de personajes especialmente también uno cuyo nombre es dante dante no que viene huyendo de europa por una situación bastante delicada de la tierra a la cual él pertenece pues llega a este pequeño país el salvador de centroamérica se enamora se encanta y comienzan a suceder todas estas situaciones en las cuales se ve envuelto de cuales no puedo comentar pues sería un gran spoiler no entonces no solamente no es el único personaje están sus amigos no está tilio coqui más que todo ellos y mauricio son un grupito de amiguitos y ellos son la representación de todo lo que es nuestra niñez y juventud en aquellos tiempos no entonces luego tenemos 1878 que es un salto de tiempo pues bastante grande tal como el título lo dice muchos lo llaman 1878 diario oficial porque la portada dice eso no pero yo simplemente lo titulo 1878 entonces éste no tiene un personaje en sí como base sino que tiene una gran cantidad de personajes cada está estructurado con cada capítulo con personas de diferentes ciudades diferentes en situaciones o circunstancias pues plenamente muy independientes de una de cada otra pero que al final todos llevan a un mismo lugar y a una misma circunstancia que es lo que está sucediendo en la historia de trasfondo que es como la situación crítica de este libro entonces luego está el misterio de apantli que éste tiene lugar a inicios del siglo 20 tenemos la república cafetalera como fondo y está una gran serie de personajes pero es aquí y esto no es spoiler es aquí donde por primera vez yo tengo un personaje femenino como el principal del libro entonces tenemos tenemos un personaje femenino bastante independiente un personaje femenino que quiere independizarse de de lo que nosotros sabemos hoy en día era una sociedad muy machista en estos términos y ahí está ella no queriendo ser como que la mancha de esa página perfecta y blanca entonces es un personaje bastante joven y esta es mi primera novela de suspenso y terror entonces dije yo que mejor usar un personaje femenino en esta circunstancia y que y que sea de que sea el corazón de esta novedad no entonces todos mis cuatro libros tienen como lugar cuapa entonces cada uno una época muy diferente en el siglo 19 mediados del siglo 20 inicio del siglo 20 y pues prácticamente el siglo 21 entonces como lo mencionaba previamente todos estos libros están conectados y hay uno u otro personaje que los conecta y cuando los de los cuatro en conjunto te dice a este personaje de tal cosa que hace personas pero pero dirías que soy una gran cantidad de salto entre 1878 y 1985 y cómo es eso que los personajes ahí es donde entra en juego un cuento de mayo que es en 1950 y sucesivamente no sé si creo que eso sería un poco hay el personaje del misterio de apante y su nombre es beatriz en caso de que lo quisiéramos saber es beatriz no sé por qué decidir ese nombre creo que su nombre bastante fuerte yo siempre lo consideraba un hombre muy fuerte así que dije ella va a ser la esencia de este libro y qué importante conocer de dónde proviene que hay personajes que se ha considerado la la historia tan importante y que no es una historia redactada como lo vemos tradicionalmente que muchas veces podemos decir así es ese suceso marcó una línea histórica y lo lo analizamos probablemente desde una perspectiva pero probablemente nos cueste comprenderlo pero a través de sus libros yo comprendo que la historia se va redactando desde el personaje relatando el personaje también cada uno de los sucesos acontecimientos y un libro pasa a otro y a otro que cada vez como que se va inspirando un poco más para ir conociendo toda la trayectoria que ha tenido a nivel social económico inclusive lo menciona a nivel también de la relación que tiene también el personaje beatriz en este suceso que marca también la posición pues que tiene el personaje dentro de esa etapa histórica qué bonito y qué importante conocerlo y realmente si yo estoy ansiosa y esperando que cada uno de los libros pues no voy a estar muy pendiente ya de hecho me comprometo y también a conocer el último que dice que ya está prácticamente como yo ya cocinado pero pendiente ya para publicarse esperando para servirse en plato y lo que menciona es muy importante el estudio que requiere cada uno de estos libros no porque dado que son novelas históricas necesitas investigar muchísimo los trasfondos el cómo estaba la situación socioeconómica sociopolítica sabemos que en aquellos entonces 1878 en ese siglo 20 situaciones culturales no eran algo muy muy rescatable por así decirlo que tuviese que tuviese un gran una gran importancia en esas épocas pues sabemos que la matanza de nuestras de nuestras de nuestra sangre a manos de martínez en aquellos tiempos entonces entonces a partir de ahí yo dije quiero centrarme también en todo lo que es nuestra esencia o lo que fueron nuestros ancestros entonces hay muchísimas referencias a a nuestros a nuestra lengua que era náhuatl entonces tú te encuentras con todo eso y dices qué buenísimo está esto me lo decía un amigo me lo mencionaba jairo qué buenísimo que te has dedicado a usar un poco de mitología de mitología pipil de mitología mexica por así decirlo también en todos estos libros y que al mismo tiempo las relaciones con con sucesos reales pero que esto sea otro trasfondo del trasfondo de la historia principal entonces yo disfruté muchísimo hacer todo eso aprendí muchísimas cosas sinceramente y claro el aspecto socio sociopolítico de esa época define muchísimo a todos los personajes y entonces los personajes siempre se encuentran con unas situaciones las cuales son como como un tope para ellos no que no pueden hacer más de lo que quisieran pues la situación de esa época no se nos permite verdad entonces sí lo disfruté muchísimo la verdad se nota con el entusiasmo y la pasión con que se describe cada uno de los libros y las etapas y yo yo sugiero realmente que cada estructura por parte del lector si es posible yo yo creería que primero hay que leer cada uno de ellos porque para poder comprender cómo va todo el proceso si es así o puede ir uno a leer tomó por ejemplo el de la otra época o la sugerencia es ir paso a paso me eso en las presentaciones me lo me lo me lo preguntan jairo con el libro puedo comenzar no necesito leer un poco de historia antes de poder leer tus libros y siempre les respondo no no hay necesidad de de leer absolutamente nada de historia toda la historia que necesitas y todo el soporte atrás de trasfondo que ustedes lleguen a necesitar está mismo la novela está de manera implícita y mismo no tienen que ir a recorrer a ningún histórico ni a google de ninguna otra herramienta para poder comprenderlo y no hay un orden la verdad yo siento que los libros cada uno de ellos los cuatro se valen por sí mismo de manera independiente uno no necesita del otro ni el otro de otro pero cuando juntas los cuatro ya 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 dices tiene mucho que ver con esto pero al mismo tiempo se desliga son como hermanos pero no necesitan del otro no pero yo mi recomendación y siempre se los digo es primero comiencen con un cuento de mayo luego salten a a mil ochocientos setenta y ocho luego tan largo como la vida vida y ya por último el misterio de family ahí está la magia ahí está la magia es la clave ahí está que bien jairo podríamos dentro de la etapa de lo que recolecta pues con la historia cuando comienza a redactar cuando imagina todo esto y lo deja plasmado que es lo que más le gusta hacer de todo este proceso creo que lo que más me encanta hacer es créeme yo que parece para escribir me tomo un momento como para hacerme una película en una película mental entonces pues a la marca veo alguna fotografía de alguna época en la que yo quiero escribir imagino si lo que pasaría si yo caminando por esta calle como se vería este cerro qué tal este árbol lo que se nos parecen cosas muy muy tontas pero todo tiene su esencia dentro de la historia entonces eso pienso yo que es mi parte favorita ya al momento de escribirlo también lo disfruto muchísimo pero yo siento que imaginarme antes de escribirlo para mí es como que el corazón de lo que voy a escribir entonces eso es lo que yo más disfruto imaginar 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 plantearme un escenario dentro de este lugar y luego comienzo plasmada bueno entonces ahí está de dónde fluye aquí está de dónde nace todo lo que queda cada uno de los libros que no le parece algo que le desagrade al momento de estar también en el proceso en cualquiera de las etapas creo que algo eso es más personal yo pienso que algo de lo que más me disgusta o me desagrada es ese punto en el que yo inicio a decirle a mí mismo esta historia no va a ser buena entonces al mismo tiempo dudo de mi calidad como escritor y eso es algo que la vez me disgusta y me desagrada de mí mismo pero de alguna manera encuentro la manera de lidiar con eso no sé cómo pero encuentro la manera de lidiar y me digo ya quítate de esa quita te sigue de la cabeza y sigue escribiendo sigue escribiendo sigue pasando esto entonces hay personas que te hacen esos capítulos en un cuaderno a veces pero llega un momento en el que yo me rompí muchísimo pensando que esta escena puede funcionar muy bien aquí pero cuando llego a ese punto me digo no creo que funcionaría mejor esta otra escena aquí esa es otra cuestión que me disgusta porque me maté muchísimo pensando en cómo podría hacerse al final lo terminó cambiando pero digo es parte del proceso no a veces las ideas unas se montan sobre otras y resultan ser mejores entonces eso me pasó mucho con un cuento de mayo yo ya tenía listo todos los escenarios entonces ya cuando llegaba a ese punto clave ya se dio no esto no está bien entonces recreaba un nuevo una nueva escena y si esto está mejor entonces cuando lo ponía a madurar el libro no hay un tiempo y caía nuevamente leer esa parte nuevamente diciendo esto está mucho mejor y lo montaba no entonces eso me será que voy descartando eso porque tengo algo mejor y es como que porque no pensé en la última opción de primero pero a veces es muy divertido porque es sobre cuál sería la palabra correcta sobre esfuerzas y que lo que creí es que es lo mejor y lo mejor lo tiene muchísimo más grande detrás de hecho creo que es parte también de ir pero podría llamarlo perfeccionando pero también como mejora continua plantearse varios escenarios muchas posibilidades y también centrarse en cada una de las etapas que está escribiendo lo que ha investigado y al momento que investiga un poco más contraste información yo creo que también ahí va como esa contrapartida de tomar esa decisión yo creo que sí es bastante complejo pero sí de hecho pues hay una salida y yo creo que la mejor forma es cuando se auto analiza que es lo que usted hace verdad se auto analiza para poder determinar cuál es aquel aquella mejor escena que va a quedar tras nada y en el libro como jairo se autodefine me autodefino como alguien muy luchador muy luchador muy soñador pero al mismo tiempo realista conozco mucho los límites de muchas cosas y evito soñar en exceso creo que es un poco malo a la vez pero es bueno poder hacerlo con los límites los pies en la tierra los pies en la tierra en un futuro este proceso estas publicaciones porque también se dedica pues es escritor pero también tiene otras en todo caso llamémosle así otras actividades que complementan su diario vivir pero en un futuro como vemos todo esto a corto mediano largo plazo es decir probablemente de acá a un año tres o cinco años probablemente yo creo que de acá a un año tendré un quinto libro o tal vez un sexto también es muy probable siempre pienso que necesito un descanso pero siempre tengo muchas ideas ronando en la cabeza y es como que eso es una mentira no te la crees ni vos mismo jairo entonces eso sería para corto plazo para largo plazo sinceramente seguir en el área de docencia seguir un área de rescate histórica de mi pueblo realmente yo estoy muy enamorado de mi pueblo mis libros son son el ejemplo de esto y de ser posible puedes ayudar a nuevos escritores no creo que eso es muy importantísimo no sólo es el hecho de uno compartir lo que no tiene sino que es el hecho de también de uno enseñar a motivar para generar interés es decir generando un poco más de cultura entre nuestra propia gente actualmente estoy trabajando en un proyecto de un concurso literario presente mi propuesta así que ya estoy definiendo los últimos detalles y este concurso pues va a ser básicamente en un guapo entonces estoy trabajando en eso y no va a ser el único en el que voy a trabajar tengo muchos otros proyectos que mente y espero pues que todos funcionen eso sería pues a largo plazo y posiblemente si se me permite pues extenderme más bienvenido todo el trabajo que sea orientado a eso bueno ya escuchamos de jairo y vamos a estar pendientes de todas las publicaciones y realmente es muy motiva de hecho porque hay algunos escritores que quedan con su conocimiento algunos y probablemente alguien más se inspira quiere comenzar también a plasmar sus historias y también seguir un proceso hasta una publicación y qué bueno encontrar en jairo que puede compartir de cómo ha sido todo su proceso y todo su conocimiento y hablando pues de motivaciones que es lo que más o el episodio como más gratificante que ha tenido o tiene también jairo hasta el momento creo que tengo muchos momentos gratificantes en cada etapa de mi vida podría decir que una de ellas fue en 2015 cuando se publicó mi primer libro y se lanzó en las tiendas y fue el evento de lanzamiento al cual acudieron muchísimas personas de todo el país y a lo cual yo estuve muy sorprendido yo dije si esto con éxito en el aire entonces luego posteriormente pese a la difícil situación de la pandemia este año en junio podéis hacer el segundo lanzamiento de dos libros en conjunto y ver que está haciendo también un éxito como lo fue el primero inclusive mucho más es muy gratificante también creo que serían 222 momentos muy gratificantes que tienen muy feliz muy a gusto y espero que haya un tercero y un cuarto y un quinto y muchísimos más no hay no dudo que así va a ser realmente cuando uno ya tiene una proyección lo que quiere lo que pretende pues realmente de mantenerse y lo logrando y eso pues igual va llenando a muchísimas más personas de que es un ejemplo lo van a seguir sus pasos entonces uno siempre que mantenerse firme y constante de hecho ha existido en algún momento algún episodio que ha marcado la situación o alguna actividad y usted diga bueno de eso tengo que aprender para poderlo mejorar creo que habrá muchísimos pero no tengo como que un recuerdo muy muy activo de estos pero creo que tan largo como la vida en mi primer libro ese sea algo porque recientemente en la durante la pandemia porque yo escribí uno de los tres libros de tres libros durante la pandemia pues tenía muchísima disposición de tiempo recientemente recientemente que tan largo como la vida que es mi primer trabajo literario necesitaba entonces ese fue un punto para mí de que si fue tu primer libro pero no puedes dejarlo tirado necesitas mejorarlo entonces lo hice y si todo marcha bien va a publicar una nueva edición revisada y reeditada entonces creo que eso es una de las cosas considero esto es algo en lo que necesito ser mejor no simplemente lo hice y ya es algo pues que debo dejar a un lado sino que puedo tomar esto y mejorar qué bueno conocer porque si realmente la mejora continua se trata de eso que nosotros reconozcamos y que sabemos que lo vamos a hacer mejor cada vez y que esa situación desde luego que vamos a ir mejorando pues tomar conciencia de ello porque pues a veces uno considera esto puede tardar un poco puede tardar un poco más pero siempre hay que estar pendiente también de todo ese proceso jairo aparte de ser escritor ejercer la docencia y tener muchísimas otras actividades porque ya estoy conociendo que es una persona muy activa y tiene múltiples múltiples también habilidades cuáles son sus aficiones mis aficiones creo que es obvio soy un fanático a leer muchísimo leo de todo la verdad tengo un género específico que yo voy a leer tocar la guitarra también de vez en cuando lo disfruto muchísimo que tengo ya 15 años de tocar guitarra es algo que aprendí con mi propia cuenta lo aprendí solo con un libro y una guitarra ajena y eso fue muy divertido hace mucho tenía 14 años creo me gusta mucho subir volcanes es algo que me fascina no me encanta me encantan los espacios abiertos y verdes juego mucho y esto es algo que definitivamente me encantaría que el desarrollo de la mejor manera inclusive a mucha más temprana edad de lo que yo también me gusta bailar estamos pendientes de que es de que todo esto mejore para poder salir un poco más creo que tengo muchas aficiones la verdad me gusta mucho también consumir mucha información en youtube así que creo que soy muy fanático y muchas cosas que actualmente le gustan a personas más jóvenes que yo no son prácticamente nuestra nueva generación pues tengo muchísimas aficiones acampar es otras actividades que a mí me encanta muchísimo eso sí lo disfruto me me da muchísima paz mental y cualquiera diríamos seguir acampar y estar en contacto con el medio ambiente te da más ideas para escribir pero acampar que lo hago para que me despeje de todo eso la verdad para que no se vengan pensamientos realmente escribir no lo hago con esa intención de quitarme esto ya estando yo acá donde tengo los libros a la vista ya digo que este día está bien entonces disfruto muchas gracias por ver eso de admirada realmente porque hay un complemento de hecho de satisfacción personal y también en cuanto a el momento de relax el momento también de separar qué situaciones y qué actividades dentro de la vida el espacio el tiempo la organización y es algo muy bueno de hecho porque tener varias aficiones y complementan el diario vivir y complementan también la parte de la satisfacción personal desde luego el amor propio como yo lo llamo aquí en el área de literatura sí tengo mucha admiración más respeto por el doctor malo regueta él hizo una de las presentaciones de un cuento del mayo porque me tiene dos presentaciones él hizo una en la primera respeto muchísimo por todo su trabajo por el valor de haber escrito cosas muy difíciles y muy realistas en su tiempo y a través de escribir y generando 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 esa energía fue bastante valiente y eso es algo que él tiene mi respeto a esta persona como escritor tenemos una muy buena comunicación conozco muchos otros escritores también a quienes siempre también voy a mirar muchísimo pero él especialmente tiene es como que es mi referente entonces tiene muchísimo qué bueno conocer y saber verdad que hay alguien que es un referente también para poder no tomar ideas y también auto cuestionarse a veces de qué camino voy puedo seguir cómo puedo continuar y que también hay alguien que esté apoyando también este proceso tenemos algún consejo para o alguna recomendación para aquellos que quieran iniciar en esta parte pues de cualquier tipo de género literario o que quieran investigar un poco más sobre la historia o algún lector en particular cuál sería para la recomendación de esa para los lectura para los lectores nuevos nuevos lectores o alguien que se quiere iniciar también la parte pues de publicaciones creo que si hablamos de que son personas que quieren hacer su primera publicación o darse a conocer con su trabajo creo que decirles que no creo que la duda es es como que esa espina que no se quita desde el momento en que se trata la primera duda ya yo creo que es muy difícil seguir adelante yo pasé por eso pero de alguna manera lo dejé atrás cuando escribí mi primer libro recuerdo que lo dejé como por un año porque entré en duda ese era mi primer trabajo de alguna manera muchos amigos me dijeron claro que terminar este libro ya está por terminarlo falta poco entonces decidí hacerlo porque me estaban presionando pero esa presión funcionó que hay de que ellos piensan que no tienen esa presión que no tienen amigos que le incentiven a entonces cuando son esos casos yo pienso que no hay que dudar hay que lanzarse a hacerlo y hacerlo es muy definitivo sin ningún otro tipo de pensamientos más que enfocados en lo que quieren dar a conocer a la gente en el aspecto literario en algunas presentaciones que se me pregunten a algunas personas Jairo, ¿qué libro, cómo podría yo comenzar a leer? ¿no? ¿cómo podría yo tomar este hábito? obviamente vimos que es un hábito nato en algunas personas y en otras cosas se ha adquirido yo no lo considero un hábito que yo ya he traído yo conocí mi interés creo yo que a los pasados los 18 años inclusive entonces yo siempre les recomiendo, les pregunto ¿cuál es tu género favorito de la película? entonces cuando yo ya he leído autores de ese género digo ok creo que te gustaría muchísimo leer a este escritor pues este escritor escribe muchísimo ese género de películas que te gustan y tiene muchas personas que después me han escrito y me dicen Jairo si funcionó funcionó entonces ah que buenísimo digo que bueno entonces creo que uno como escritor no solo está apto para para saber qué decirle a alguien que quiere iniciar en el área de literatura y escribirlo sino que también poder ayudar a otros a generar ese hábito de que quieran no solo con tus libros yo cuando presento mis libros me preguntan ¿sus libros son esenciales en esto? yo no, no puedo leer estos otros escritores, este es otro escritor que se dedica a esto, este es otro que se dedica a esto entonces no me centro solo en mi trabajo, me centro en el trabajo de muchísimos inscriptores y créanme que no me caso de recomendar otros escritores también no solo nacionales sino que también internacionales de ambos creo que todo es importante, creo que sumar de cultura internacional siempre va a ser muy clave también para nosotros y ante todo también nuestra base de nuestros escritores nacionales como referencia cuando nosotros salimos del país es muy importante bueno ahí está la recomendación si de hecho porque a veces es muy es bueno si plantearse desde el momento en que si alguien lo va a hacer lo va a comenzar no abandonar estar siempre pendiente y rodearse de las personas indicadas y también alguien que quiere iniciarse pues en el mundo literario también conocer que nada tiene que ser obligado todo tiene que ser porque a mí me guste a mí me agrade y saber distinguir qué es lo que realmente nos interesa ver verdad porque desde ahí creo que nace como se menciona pues el hábito y es una muy buena recomendación la que nos menciona Jairo así que a tomar apuntes ahí y además Jairo algo que se nos haya escapado algo que se nos haya escapado creo que pendientes porque a partir de septiembre retomo la gira nacional pues estaba en pausa pues debido a la situación en la que estamos atravesando entonces decidí no lo anuncié en mis redes pero personalmente decidí poner una pausa por esa misma circunstancia por respeto a todas las personas a las que se puedan a las que pueda yo invitar o que puedan asistir no creo que respetar nuestra salud en este momento es muy importantísimo así que a partir de septiembre retomo las giras y todo para mejor claro ante todo y pues el 4 de septiembre el sábado a partir de las 3 de la tarde librería UCA va a hacer una presentación y pues su servidor va a estar allí así que va a ser un gusto pues que todos asistan y estamos invitados también muchas gracias esperamos estar ahí para poder conocer toda esta historia ya de primera mano y poder tomar pues a bien igual para todos la invitación pero hay algo también importante que yo quiero que usted nos diga para poder contactarlo para poder conocer un poco más para que usted nos recomiende algún tipo de lectura bueno lo que hemos mencionado dentro de la entrevista o también para que nos indique a dónde podemos encontrar cada uno de sus libros cómo es el mecanismo y conocerlo también de primera mano pues porque es usted quien nos puede proporcionar toda esta información así es que adelante ok con respecto a cómo poder contactarme mi sitio web está completamente libre no simplemente entramos a google escribimos hayrolara y ya aparece definitivamente mi sitio web mi sitio web de primera mano mis redes no twitter como jairoalara lo mismo instagram jairoalara no cuento con facebook así que si ven algún bot por ahí con mis nombres pues no soy yo así que creo que serían mis contactos mis únicos contactos ya y mi correo sería jairoalara arroba outlook puntocom para cualquier duda o cualquier entrevista cualquier otro tipo de dudas dudas bueno ahí tenemos la información para podernos comunicar y los libros donde los podemos encontrar los libros están disponibles en librería uca y mi marca está muy pendiente de que lleguen a otras librerías internacional ahorita se está está en proceso así que bueno ahí está entonces dejamos y compartimos también los enlaces para que puedan comunicarse a cualquier otro duda que tengan pues ahí está para conocer también parte pues de la historia de nuestro amado país el salvador menciono yo a través de cada uno de los personajes de cada uno de los libros muchísimas gracias jairo muchísimas gracias por el espacio y pues a seguir trabajando mucho ánimo todo así es igualmente deseos de éxitos para ustedes para las publicaciones y pues ya muy ansiosa por llegar y tomar y leer y pues a mí me fascina realmente conocer sobre la historia de nuestro país desde muchas perspectivas así es que ahí está también la invitación de ph suscríbanse compartan estos vídeos para que llegue a muchísimos más salvadoreños y también a nivel internacional es que nos vemos en la próxima entrevista saludos a todos y y y ¡Gracias!